Muy contento de haber disfrutado de este tiempo de comunión, de adoración los unos con los otros en la presencia del Señor. Qué bonito, qué inspirador, ¿verdad? Y qué contentos también de que hayan vuelto las actividades. Nuestro estudio de los jueves y nuestras reuniones caseras, nuestros grupos pequeños, ¿verdad? Y además pues que este viernes ya tengamos también nuestra reunión de oración. Muy bien, pues quiero compartir con vosotros o continuar con una serie que llevaba o que lleva por título A la Mesa. Y hoy quiero hablaros de cómo a la mesa somos más auténticos. Y quiero que me acompañéis rápidamente a un texto que se encuentra en Lucas capítulo 24 y que dice así. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Este texto lo conocemos bien, aunque es un texto un tanto misterioso, se conoce como el camino de Emaús y es el día en el que dos discípulos de Jesús, después de ver cómo a Jesús lo han crucificado y cómo todo se ha desenvuelto de la forma que ellos no esperaban, deciden volver a su tierra, deciden volver a Emaús, de Jerusalén a Emaús, hay 10 kilómetros, y en el camino ellos van hablando, no sabemos muy bien quiénes son estos dos discípulos, la Biblia no nos da muchos detalles, sabemos que no eran de los 12, posiblemente eran de los 70 y algunos comentaristas dirán que son matrimonio, pero no tenemos muchos más datos acerca de ellos. Están volviendo, Jesús se les aparece y fijaros que cuando se les aparece en el camino, ellos no le reconocen, ¿por qué? El Evangelio de Marcos se nos dice que se les apareció de otra forma, en otra forma, con otra apariencia, ¿vale? Y entonces les acompañó durante 10 kilómetros, estuvo hablando con ellos y ellos no le reconocieron en el camino, no le identificaron, pero ahora cuando llegan a Emaús, cuando llegan a casa, Jesús hace algo también misterioso, como que él sigue adelante en el camino y ellos no le dejan seguir, le dicen quédate con nosotros, que el día ya ha declinado, entra en casa, Jesús accede, entra en casa y cuando están en casa, en el interior del hogar, allí Jesús bendice el pan, lo reparte y ellos le identifican y en ese momento reconocen quién es auténticamente ese extraño que se les había cruzado en el camino. Y hoy quiero hablar de cómo ser nosotros más auténticos y para ello este texto nos va a ayudar, pero por un momento déjame hablarte de que hoy vivimos en la época de las apariencias por excelencia, ¿verdad? Hoy vivimos en un tiempo donde el aparentar se ha normalizado. Durante toda la vida uno ha tratado de guardar las apariencias, durante toda nuestra vida hemos tratado de aparentar, pero hoy más que nunca. De hecho, pues esto es el fenómeno que ha producido Internet y las redes sociales, han potenciado este espíritu de aparentar. De hecho, hoy vivimos un fenómeno que se conoce como el fenómeno de Aliexpress. ¿A alguien le suena esto? El fenómeno Aliexpress dice que una cosa es lo que pides y otra cosa es lo que te llega, ¿verdad? La apariencia. Una cosa es lo que pides, mira hacia arriba y diga, una cosa es lo que pides, una cosa... Y ahora mira a tu marido y dile, y otra cosa es lo que te llega. Otra cosa es lo que te llega, ¿verdad? Y a veces pues no cumple las expectativas. En otros casos, y en caso de los hombres de esta iglesia, siempre supera las expectativas, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Pero este es el fenómeno que estamos viviendo y este fenómeno está muy, muy pronunciado por las redes sociales. De hecho, Instagram es la plataforma de la apariencia por excelencia. Salía un estudio esta semana que dice que en Instagram se publican 700.000 stories por minuto, cada 60 segundos. 700.000 stories. Son fotos, son vídeos que se ponen ahí, que duran 24 horas y que normalmente y mayoritariamente, todos esos stories, todas esas fotos, todas esas publicaciones están tratadas, están filtradas, tienen un filtro. ¿Y qué busca ese filtro? Pues ese filtro busca mejorar la realidad. Ese filtro busca que a través de la red social podamos aparentar mejor de lo que somos. Más guapos de lo que somos. De hecho, tú ves una foto ahí y tú dices, ostras, qué foto, qué paisaje más bonito, qué habitación tan bien ordenada y todo eso. Y tú lo ves y dices, qué maravilla de vida tiene este conocido que tengo a través de la red social. Y tú dices, qué maravilla de vida. Y no te das cuenta que detrás de eso hay todo un tratamiento. El lugar estaba desordenadísimo, pero para sacar la foto han convertido eso en un set de televisión. Es un plató. Lo han retocado todo. Eso no es la realidad. Es la apariencia. Y esto está siendo tan serio que se ha vuelto incluso un asunto de Estado. Uno de los diputados del Congreso hace un par de semanas llevó una propuesta de ley para que en Instagram las fotos salgan con una etiqueta que diga que tiene filtro, que está tratada, que es apariencia, que no es la realidad. ¿Por qué? Porque toda esta apariencia con la que los jóvenes están viviendo está provocando un serio problema de salud. Los jóvenes cada vez están más ansiosos, más deprimidos y con más complejos. Porque ven en Instagram todo, vidas perfectas, figuras perfectas, ambientes perfectos, pura apariencia. Y nosotros, todos, todos nosotros vivimos en esta sociedad y también tratamos en cierta medida de aparentar, aunque no tengas Instagram, aunque no tengas redes sociales. Todos nosotros, cuando tenemos una cita, pasamos antes por el taller para hacernos chapa y pintura, ¿verdad? Y salir con una apariencia mejor de la que tenemos al natural. Cuando tenemos una entrevista de trabajo, pues también, oye, a mi vecino que tiene mi talla le pido un traje para aparentar más serio y más profesional. Cuando voy al trabajo, tengo que poner la cara que complazca al jefe, la cara que le guste a los compañeros, sobre todo la cara que le guste al cliente, porque hay que aparentar. Cuando venimos a la iglesia, nos ponemos el saludo del cristiano. Cuando te pregunten qué tal, tú dices, bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que aparentar triunfador, ¿verdad? Ganador. Todos, 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 nosotros nos hemos acostumbrado a vivir aparentando. Y esta parece que es la realidad en la que nos movemos y que es a lo que nos tenemos que conformar, a tener cierto grado de apariencia en nuestra vida. Y justamente este texto que hemos leído y justamente esta idea de estar a la mesa, yo creo que nos ayuda a entender cómo podemos ser un poco más auténticos de lo que somos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué normalmente aparentamos? Yo creo que por diversos motivos, pero uno de ellos es porque queremos dar la impresión de que somos más de lo que realmente somos. Queremos normalmente aparentar más que otros. Queremos dar esa impresión de que somos ganadores, de que somos triunfadores, de que somos mejores y sobre todo mejores que el otro. Dicen que Facebook te hace pensar que tienes más amigos de los que tienes. Instagram te hace pensar que eres más guapo de lo que eres. Y Twitter te hace pensar que eres más profundo, más inteligente de lo que eres. Y normalmente aparentamos para esto, para buscar parecer más populares, parecer más guapos, más atractivos y parecer más profundos, más inteligentes de lo que somos. Por eso guardamos las apariencias. Aparentamos también, no solo para ser mejores que otros, sino aparentamos también para ser como son otros. Guardamos las apariencias o tratamos de aparentar para volvernos más como el otro, el personaje de moda. Tratamos de aparentar para ser más como la celebrity, el blogger, el youtuber, el streamer, el deportista. Eso se me trabó, ¿verdad? Es que ya tantas palabras no soy capaz de retener. Y tratamos de aparentar ser como son otros o ser otros. Tengo un amigo que justo hace unos años, cuando se puso de moda Dante Gebel, ¿alguien conoce a Dante Gebel? Cuando se puso de moda Dante, él empezó a seguirle. Le gustó tanto que él se quiso hacer Dante casi. Él era más español que la es, más español que la tortilla de patatas, más español que los toros, que el flamenco. Y le gustó tanto Dante, este argentino predicador, que se empezó a fijar en él y de repente tú lo escuchabas predicar y predicaba en argentino. Y qué raro, te hablaba y te hablaba en madrileño, pero luego cuando predicaba era argentino. Bueno, esto le pudo, le superó y llegó un momento en el que se empezó a meter, a construir megaeventos como Dante Gebel, ¿verdad? Y se empezó a reservar plazas de toros y reservar estadios, como hacía Dante. Y claro, él no era Dante. Y se metió en un serio problema. Porque no le salieron los eventos y entonces pues había facturas que pagar. Cuando tratamos de ser otros, muchas veces nos metemos en problemas. Nos ponemos un traje que no nos queda. A veces nos queda grande, otras veces nos queda pequeño. ¿Sabes? Cuando Dios quiso a Dante, creó a Dante. Cuando Dios quiso a Billy Graham, creó a Billy Graham. Cuando Dios quiso a David, creó a David. Cuando Dios quiso a Sara, creó a Sara. Cuando Dios te quiso a ti, te creó a ti. Tú no necesitas vivir la identidad de otro. Cuando tú vives con la identidad de otro, te pierdes el que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Estás viviendo para el propósito que vive otro y dejas de vivir el propósito para el que Dios te creó a ti. ¿Se entiende esto? Muy bien, pues normalmente aparentamos para ser más de lo que somos. Para ser lo que son otros, pero también aparentamos y simulamos para agradar a otros y para ser aprobados por otros. Aparentamos porque queremos ser aceptados por los demás. Una de las experiencias más incómodas que pasamos y que atravesamos es el rechazo. A ninguno de nosotros nos gusta ser rechazados. Y buscamos todo lo contrario, buscamos ser aprobados, buscamos ser aceptados, buscamos que la demás gente nos felicite. Y cuando buscamos eso, tratamos de aparentar, tratando de agradar y de complacer a todos los demás. Y entonces es por eso que cedemos a la presión de grupo. Es por eso que no decimos no cuando quisiéramos decir no porque no queremos desagradar, no queremos contrariar. Es por eso que hacemos cosas que no queremos hacer y nos vemos comprometidos en cosas en las que no nos gustaría estar. Pero como no nos atrevemos a desagradar, como no nos atrevemos a contrariar, vivimos aparentando. Y viviendo para complacer a los demás, haciendo cosas incómodas. Cuando vivimos para complacer a los demás, vivimos una vida loca. No sé cuántos os dais cuenta que uno no puede complacer a todos, de ninguna manera. Ni Dios puede complacer a todos. Decimos, Dios puede hacer cualquier cosa, Dios no puede complacer a todos. El domingo pasado, ¿cuántos orasteis por el Barça? A ver, si confesar a algunos, ¿verdad? Ese es un valiente, ese es un culé de pura cepa. ¿Cuántos oraron por el Madrid? Ahí, los triunfadores. ¿A quién respondió el Señor? ¿Qué hace el Señor ahí? No se mete, ¿verdad? Dios no puede complacer a todo el mundo. Cuando vivimos nosotros para complacer a todo el mundo, vivimos una vida loca. Una vida complicada, una vida que nos lleva a frustrarnos definitivamente. Entonces, tratamos de aparentar para ser más de lo que somos, para ser lo que no somos o para tratar de agradar a todo el mundo. Y dentro de este ámbito nos movemos. ¿Cómo podemos recuperar nuestra autenticidad? ¿Cómo podemos ser más auténticos? Pues fíjate, yo te voy a dar tres consejos que encuentro en esta historia que hemos leído. Y lo primero que yo descubro es que para ser más auténticos, tenemos que darle más importancia a lo interno que a lo externo. Fijaros que en el exterior Jesús no reveló su autenticidad o su auténtica identidad en el exterior. Pero cuando llegó a casa, allí, dentro de casa, él reveló su auténtica identidad. Lo interno es más importante que lo externo. Es verdad que cuando llegamos a casa revelamos quiénes somos. Es en casa donde nos desmaquillamos, ¿verdad? Y donde se ven nuestros puntos negros. Es en casa donde nos quitamos el traje y donde enseñamos los calcetines rotos. Es en casa donde perdemos la educación y donde nos sentamos como sea, donde sea, ponemos los pies aquí o allá. Es en casa donde dejamos nuestra espiritualidad y mostramos nuestra irritabilidad. Es en casa donde somos más auténticos que en ningún otro lugar. Es en el interior donde está la autenticidad. Es en el interior donde está lo importante. Y la Biblia insiste en esto vez tras vez. Fijaros que le dice el profeta a Samuel, No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas, vigila tu corazón, vigila tu interior. Y Jesús una y otra vez insistió en que lo importante, lo importante era el interior. Y de hecho, yo no sé cuántos recordáis que con quien más se enfrentó Jesús a lo largo de su ministerio, no fue con los profundos pecadores, fue con los fariseos, a quienes le llamó sepulcros blanqueados. Que en el interior se les veía muy bonitos, pero en el interior estaban podridos. La verdad es que la Biblia nos muestra que el interior es más, más importante que el exterior. Que debemos de prestarle mucha más atención a nuestro interior que a nuestro exterior. Ahora déjame preguntarte, voy a utilizar unos cuantos símiles relacionados con los coches. Si estás aquí y te gustan los coches, pues vas a poder participar. Porque si yo te dijera o te preguntase, ¿qué prefieres? ¿Un coche que se vea muy bonito por fuera, que de chapa esté impecable y la pintura esté fenomenal? ¿O un coche que por fuera esté impecable y que por dentro esté hecho una cafetera, que tenga el motor totalmente descuidado y sin lubricar y oxidado? ¿Qué prefieres? ¿Un coche así por fuera muy bien y por dentro horrible y descuidado? ¿O un coche que por fuera esté rayado y abollado, pero por dentro tenga el motor impecable? ¿Tú qué preferirías? ¿El exterior bien y el interior podrido o el interior bien lubricado, ajustado y revisado y el exterior con rayas? ¿Qué preferirías? Bueno, depende para que lo quieras. Si lo quieres para mostrarle a la gente y asombrarle, pues a lo mejor el primero, ¿verdad? Pero si lo quieres para desplazarte, para vivir, para trabajar, para disfrutar, seguro yo seguramente preferiré el segundo, ¿verdad? El que tiene el motor bueno. Ese es el que nos sirve, de verdad. Ese es el que nos mueve, ese es el que nos es útil. Pues esto es lo que dice el Señor. ¿Qué es más importante el interior? Que el interior es lo que nos mueve, lo que nos hace útiles, lo que nos hace verdaderos, lo que nos permite disfrutar. Ahora yo sé que todos los que estáis aquí, estáis mirándome y diciendo, David, yo a poder ser prefiero que tenga las dos cosas bien, el exterior y el interior. Sí, yo también y el Señor también. Y el Señor también. Lo que pasa es que la transformación exterior en la Biblia se produce después de la transformación interior. Dios primero transforma nuestro corazón, primero transforma nuestro interior. El salmista David dice, Señor, pon en mí un corazón limpio y un espíritu recto, pon en mí un buen interior. Y eso me llevará a tener un buen exterior. Y es por eso que Romanos también dice, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro interior, de vuestro corazón. La transformación exterior viene como resultado de la transformación interior. Y es por eso que Dios quiere que le prestemos tanta atención a nuestro corazón, tanta atención a nuestro interior. Hay un fenómeno que es muy popular. Dicen que las personas que les toca la lotería, a los cinco años el 70% vuelve a estar arruinada. Les toca la lotería y exteriormente cambian. Pero a los cinco años vuelven a estar arruinados. ¿Por qué? Porque cambió lo exterior, pero no cambió lo interior. Dios quiere cambiarnos interiormente para que se produzca en nosotros un cambio exterior verdadero. Sólido, auténtico y verdadero. Lo más importante, lo interior que lo exterior. Lo segundo, más importante, lo íntimo que lo público. Más importante, lo íntimo que lo público. Fíjate, es curioso, pero fue Jesús cuando entró en la casa, cuando estaba en la intimidad, en la privacidad, cuando estaba comiendo a la mesa con aquellos dos comensales, en la intimidad, les reveló su autenticidad. Y si tú te fijas, en la vida de Jesús, lo más importante siempre fue la intimidad con las personas. Jesús buscó cada día de su vida tener intimidad con el Padre. Nos dice la Escritura que Él se levantaba temprano y se iba a lugares solitarios para estar con su Padre. La intimidad era su prioridad. Es verdad que lo vemos hablando en ocasiones en público, pero normalmente Jesús buscaba la intimidad con las personas. Para Jesús era más importante la intimidad que la publicidad o que el público. De hecho, esta semana, en los grupos pequeños, estábamos leyendo un texto. ¿Cuántos estuvisteis en grupos pequeños esta semana? A ver, a hacer... Muy bien, muchos sabéis de lo que voy a hablar. En los grupos pequeños estábamos hablando de cómo Jesús se acercó a sus discípulos, sus íntimos, y les preguntó, ¿Quién dice el público que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y de repente, Pedro le dice, bueno, pues algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y nos damos cuenta que la gente, el público, normalmente tiene un conocimiento superficial de Jesús. Pero le dice Jesús, y vosotros, mis íntimos, ¿quién decís que soy? Y Pedro, ahora sí, le dice, tú, tú eres el auténtico Cristo, el Cristo de Dios. La intimidad produce profundidad. La intimidad nos lleva a un conocimiento profundo, los unos de los otros. La intimidad nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. De hecho, a las personas que conocemos bien, decimos que los conocemos íntimamente. A las personas que conocemos en profundidad, que sabemos quiénes son de verdad, decimos, sí, yo tengo, lo conozco íntimamente y sé que es así, es asado. Entonces, Jesús prefería la intimidad que la publicidad. De hecho, después de esto, después de esta revelación que le da Pedro, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, pues esto no se lo digáis a nadie. Les prohibió terminantemente que le dieran publicidad a esta realidad. ¿Por qué? Esto es muy curioso y muy llamativo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería agradar al público. Porque Jesús no estaba interesado en deslumbrar a las masas, en quedar bien con todos. No, no, no. ¿Sabéis en qué estaba centrado Jesús? Lo que buscaba Jesús era agradar al Padre. Y si las masas sabían y si el público sabía que él era el Mesías, iban a venir, iban a impedir que él fuese crucificado y le iban a hacer rey. Así que él dijo, no, no le deis publicidad a esto porque a mí no me interesa asombrar a la gente. A mí lo que me interesa es agradar al Padre. Y aquí hay algo que yo creo que es muy interesante. Ya veíamos hace un momento que cuando vivimos para agradar a la gente, vivimos una vida frustrante, loca. Es una vida incómoda. Es una vida muy complicada. Que te va a hacer pasar por tragos que no quieres, créeme. Hace unos años estaba en un grupo de conexión. Cuando llegué aquí, en el 2009 o así, estaba recién llegado y teníamos grupos pequeños de jóvenes. Y estoy en la casa de Miguel, Michi, el padre de Sara, Marcos, Iván y Laura. Y allí aún no estaban ni casados ni lo tenían en vista. Y entonces llego allí a su casa y estoy con ellos y de repente llega Miguel, que es la bondad personificada y es la hospitalidad personificada. Y entonces me ve y me dice, David, ¿estás aquí? Le digo yo, sí, estoy aquí con los chavales. Déjalos un momento y vente aquí, me saca vino y queso. Y cuando yo veo el vino y el queso y Miguel, que aún no nos conocíamos bien, digo yo, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y digo, ay, Miguel, qué bueno el vino y el queso. Entonces cojo el queso, le doy un mordisco al queso y me meto la copa de vino, me lo trago rápidamente. Y digo, otro queso y otro trago de vino. Y cuando ve que me acabo el queso, me dice Miguel, espérate que te saco otra tapa de queso. Y digo, bueno, vale. Y de repente llega Iván por allí, que es su hijo, y dice, papá, ¿pero qué estás haciendo? Que a David no le gusta el queso. Y me salvó la vida. Pero, ¿sabes lo que estaba haciendo yo? Intentar agradarle. Intentar complacerle. Y me estaba tragando el queso. Cuando tratamos de agradar a la gente, nos tragamos muchos quesos. No sé qué estás pensando. Vivimos una vida complicada, incómoda. Jesús simplificó su vida y él dijo, yo no voy a vivir para agradar a todos. Yo voy a vivir para agradar a uno solo. Yo voy a vivir para agradarle a él, al que me llamó, al que me creó, al que me amó. A ese le voy a agradar. Eso no significa que le vamos a caer mal a los demás. No significa eso. Pero a veces puede ser que por agradarle a él a otros no les guste. Pues bueno, pues lo siento. Pero yo voy a vivir para agradar a uno solo, para el aplauso de uno solo. Y eso simplifica nuestra vida. Quieres ser más auténtico. Decide para quién vas a vivir. A quién te vas a dedicar a agradar. Agradarlos a todos no puede ser. Complacerlos a todos es una vida complicada. Decide para quién quieres vivir. Y otra cosa interesante es que Dios quiere que le conozcamos profundamente. Dios quiere que le conozcamos íntimamente. Que vivamos en intimidad con él. Que cultivemos nuestra intimidad con él. En una vida de oración, en una vida a solas con él. Él quiere esto más que cualquier otra cosa. Dios quiere que le conozcamos profundamente. Y que a solas le desnudemos nuestro corazón. Es por eso que cuando Jesús habla sobre la oración dice. Vosotros no oréis tanto en público, ni en las plazas, ni nada de esto. Meteros en vuestra habitación. Y allí en vuestra habitación. Buscad al Padre que está en lo privado, en lo íntimo, en lo secreto. Y ahí desnudarle vuestro corazón. Dios quiere que nos mostremos delante de él transparentes. Los domingos muchas veces nos vestimos, ¿verdad? Con esa apariencia piadosa, triunfadora. Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Pero si te paras a solas en tu cuarto y hablas con Dios íntimamente, posiblemente eso cambie. Y tú le digas, Padre, estoy roto de verdad. Padre, mi vida no tiene sentido. Padre, mi familia no hay por dónde cogerla. Padre, mi matrimonio está hecho un caos. Dios quiere eso más que nuestra apariencia. Es por eso que Jesús dice en Apocalipsis, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él. Y él cenará conmigo. Y juntos tendremos intimidad y nos conoceremos profundamente. Dios quiere esta intimidad. Quiere que tengamos esta intimidad con él y quiere que tengamos intimidad los unos con los otros. Por eso hacemos tanto énfasis en eso de participar en los grupos pequeños. Porque aquí es imposible tener intimidad. Porque aquí nos saludamos a la carrera. Ahora con el Coffee Bar esto ha mejorado, ¿verdad? Pero no estoy haciendo publicidad de nada. Pero aquí tú le preguntas a uno que se va y le dices, ¿Cómo estás? Y te va a decir, pues bien, bendecido. No se va a parar y te va a decir, pues estoy hecho un caos, estoy hecho... No te va a decir eso. En medio de todos estaría mal de la cabeza. Pero es en un grupo pequeño. Es en la intimidad de un grupo pequeño. Es alrededor de una mesa donde nos sentamos tres o cuatro. Que de repente ahí, cuando nos preguntamos cómo estás y nos miramos a los ojos, uno puede abrir su corazón y decirle, pues la verdad es que hoy estoy pasando por un bache. Por eso el evangelista Juan dice, confesaos los unos a los otros y orad los unos por los otros para que os recuperéis, para que seáis sanados. La intimidad es más importante que la publicidad o que el público. ¿Aguantáis uno más? Estáis muy serios. Lo último que nos puede ayudar a ser más auténticos es reconocer que el carácter es más importante que el carisma. El carácter es más importante que el carisma. Jesús se sentó a la mesa y sentado a la mesa hizo algo que le caracterizaba y que los discípulos lo habían visto una y otra vez. Le habían visto partir el pan una y otra vez. Le habían visto alimentar a las multitudes partiendo el pan, bendiciéndolo y repartiéndolo. Lo habían visto o se lo habían contado a estos, posiblemente que tuvieron una última cena donde Jesús bendijo el pan y lo repartió. Y ahora aquí Jesús hace lo mismo, algo que le caracterizaba. Y a mí me gusta ver que algo que caracterizaba a Jesús era darle prioridad a la gente, era darle atención a la gente, era servir a la gente. Él bendijo el pan y lo repartió. Él tenía carácter de siervo en público y en privado. ¿Sabes? Nosotros muchas veces buscamos el carisma. El carisma es nuestro talento. El carisma es con lo que deslumbramos a la gente, con lo que deslumbramos a la multitud. El carisma es lo que exhibimos y es lo que nos reporta reputación. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Así que a nosotros nos gusta exhibir el carisma y nos parece que el carisma es lo realmente importante. Que me vean, que me vean hablar, que me vean cantar, que me vean llevar las cosas de aquí allá, que me vean. Eso es lo que nosotros buscamos. Es el carisma. Pero para el Señor, más importante que el carisma es el carácter. El carácter es lo que somos a solas. Eso lo dice el profeta Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. A solas mostramos lo que realmente somos. El carácter se muestra cuando estamos a solas. Cuando no hay público. Cuando no hay público. Cuando llegamos a casa. Allí es donde mostramos nuestro carácter. De hecho, fíjate que nosotros, ya terminé, puede venir el grupo de alabanza, ya terminé o me vais a obligar a que termine. Pero, pero fijaros que cuando llegamos a casa, nosotros buscamos a Dios para que nos usen público. Buscamos que nos llene del Espíritu para que podamos llegar aquí y llevar la alabanza y crear una atmósfera preciosa y que este momento sea un momento inspirador para todos y buscamos que el Espíritu nos llene para este momento. Y sin embargo, la Escritura dice que nos debemos de llenar del Espíritu. En Efesios, Efesios capítulo 5, dice, no os enviagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos y elevando acciones de gracias. Llenaos del Espíritu y justamente después de hablar de ser llenos del Espíritu, dice, y ahora, después de llenaros del Espíritu, maridos, amad a vuestras mujeres. cuando llegues a casa, ama a tu mujer como Cristo, ama a la iglesia. Cuando llegues a casa, esposa, respeta a tu marido. Cuando llegues a casa, padre, no provoques a ir a tu hijo y edúcalo con paciencia. Cuando llegues a casa, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando llegues al trabajo, jefe, trata con justicia a tus empleados. Cuando llegues al trabajo, empleado, trabaja no para para tu jefe material, sino como el Señor, como si fuera para el Señor. Ser llenos del Espíritu Santo no es para deslumbrar con nuestros carismas. Es para mostrar un carácter transformado, un carácter más responsable, más honesto, más transparente, más bondadoso, más cercano. Es más importante el carácter que el carisma. Ahora sí termino. Y decía que el símil de los coches me iba a ayudar mucho. Y yo creo que muchas veces la iglesia la vemos como un concesionario de coches. Un concesionario al que vamos, ¿verdad? Y nos exhibimos como el coche del año. Venimos aquí a la iglesia y venimos a decir yo soy el creyente del año. Yo soy el creyente full equip, completamente equipado. Yo soy el creyente que tiene las mejores prestaciones. Venimos como os decía, ¿verdad? Que Jesús, a quien más denunció, fue a los fariseos y él contó una historia que tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con un fariseo que en la congregación se levantó y le dijo Señor, estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria así que te doy gracias y gracias por la predicación de David. Fue tan bonita. Me alegro, me alegro porque están todos estos pecadores a mi alrededor y a ellos les viene también. Yo soy el creyente del año, yo no necesito esta predicación. Yo soy el creyente full equip. Y muchas veces pensamos que esta es la iglesia, el concesionario. pero ¿sabes? Yo creo que la iglesia no tiene que ver con un concesionario. Yo creo que la iglesia tiene más que ver con un taller. Creo que la iglesia tiene más que ver con un taller donde se reparan los coches y donde uno llega no para exhibir lo bien que está y lo maravilloso que le va y que es el creyente del año. No, no, no. Llega para decirle Dios, 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 estoy aquí. Este coche ya no suena como sonaba al principio. Dios, yo estoy aquí porque mi coche ya no tiene la misma energía, ya no tiene el mismo reprise. Mi vida ha perdido la pasión, ha perdido el fuego. Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque ya me caliento demasiado, me estreso por cualquier cosa. Salto, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque mi vida se ha instalado en la amargura. Señor, yo estoy aquí porque necesito ser reparado. Yo creo que la iglesia tiene más que ver con esto porque en la parábola Jesús dijo que había un publicano en un rincón que no se atrevía a levantar su cabeza, no se atrevía a decirle nada bueno de él al Señor. Lo único que le decía es Señor, sé propicio a mí que estoy averiado, que estoy en pecado, sé propicio a mí. Y la Biblia nos dice que es este que fue transparente y que se abrió delante del Señor, que se volvió a casa justificado y con paz en el corazón. Yo creo que esta es la verdadera iglesia del Señor donde no aparentamos, donde nos ponemos de pie y le decimos aquí estamos, te necesitamos, necesitamos un toque fresco, necesitamos una puesta a punto, necesitamos ser reparados, Señor. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que somos la obra terminada, pero la Biblia dice que no es así, que hasta que estemos en el cielo vamos a seguir necesitando la reparación de Dios. Alguien dijo que los creyentes deberíamos de salir a todos los llamados, menos al de salvación, a todos los demás, deberíamos de ser los primeros, porque siempre necesitamos que Dios sobre en nuestras vidas, necesitamos crecer, avanzar, mejorar, necesitamos que Dios nos ayude y nos asista cada día, necesitamos. Yo no sé cuando le pregunto a alguien ¿por qué necesitas que ore? No, no necesito nada, eres la obra completada, eres la excepción. Tenemos que ser transparentes. Yo no sé si necesitas, que Dios trabaje en tu vida, pero si lo necesitas, te voy a pedir que auténticamente, sinceramente, te pongas de pie. Vamos a terminar. Padre, gracias, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en tu presencia, escuchando tu palabra, Señor, gracias porque nos recuerdas tantas cosas, sobre todo que tú buscas nuestro corazón, buscas nuestra autenticidad, Señor, gracias porque tú buscas que desarrollemos una relación íntima contigo y una relación íntima a los unos con los otros, porque tú buscas, Señor, que nosotros nos abramos y reconozcamos nuestra necesidad de ti. Tú anhelas ver este tipo de reacción en nosotros delante de ti y yo oro por cada uno de los que ahora están de pie. Tú sabes, Señor, por qué se ha puesto de pie cada uno. Algunos buscan recuperar su autenticidad contigo, otros se han puesto de pie, Señor, porque realmente están averiados, su vida está averiada, se sienten atascados, se sienten agobiados, atribulados, Señor, hay familias que están rotas, hay matrimonios en caos, Señor, yo clamo a ti, clamo a ti, te pido, Señor, Padre, que tú pongas tu mano y que tú puedas reparar y que tú puedas revisar y que tú puedas poner a punto nuestras vidas para que, Padre, en ellas se consume tu propósito y tu plan, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen y que nuestras vidas te reflejen como tú eres digno de que te reflejemos. Gracias, Señor, por esta reunión. Ahora le cantamos con todo nuestro corazón a Él.